¿Usted qué opina de aquí del rancho, hombre? Obviamente no quiere llover. No quiere, ¿verdad? Sí, sí. Sí, este... Este... Pero la fiestita, ¿qué tal? Está perra la fiestita. Está perra. Y ahí estamos para cotorrearla y todo. O sea, que yo quiero que llueva para mi gente aquí, para que esté todo bien. Sí, sí, claro. Y este... Está grabando. Y que todo llueva, que todo... Llueva más chino, compa. Sí. Quiero un agoncero. Pero dirígase aquí a la cámara. Sí. Este... Y usted es mi compa, Marre. Sí. Oiga, ¿y le manda saludos a aquellos vatos o qué? Sí. A Marre, a su hermano y a Bonillo. Vale. ¿Nomás a ellos? ¿Cómo? ¿Nomás a ellos? A todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sabía que ellos eran mis compas, ¿ah? Sí. Está grabando. No. ¡Ale, la sierra! Déjame quitarse, hombre. Ah, me van a ver todas las canas, ¿ah? No les sé. Oiga, ¿el hombre? ¿Qué anda pisteando? Bucanas, men. Es todo. Bucanas forever. Jajajaja. Oiga, ¿y nosotros vamos, no? ¿Verdad? Está bien, ¿no? Puro pinche bucano, ¿eh? Jajajaja. Todo. A ver, bro. Este... Yo quisiera que lloviera aquí en Salvador y todos los pueblos con vecinos. Que lloviera mucho. Mh. Porque está la... La cosa está muy jalada, oiga, y yo quisiera que lloviera todo. ¿No quiere llover, al hombre? No quiere. Sí. Está cabrona. Y yo... ¿Sabes por qué no voy a ir por tanto gay? Pero me... Jajajaja. No, sí. Tanto pinche joto a la chingada. ¿Ah? Ario la sierra, dígale. Sí, dígale. Ario la sierra, ¿ah? Sí. A toda la gente de Salvador, ¿ah? Ario, pa' el hombre. Hasta luego, ¿eh? Sí.